Hola mis amores, como están? Aquí mis amores vengo a hablarles hoy de esta maquina de high frequency Si quieren ir a mi canal, pueden buscar el video que yo hice hace como dos meses Donde tengo muchas de las maquinarias que yo utilizo Y ahí pues pueden mirar las diferentes Mis amores, la razón que voy a venir a hablar de esto es porque Según otras personas pueden ver algo de lo que yo haga O ven otras personas y sacan a las personas de duda Pues yo también lo hago Una de las razones que lo he dicho muchas veces Que yo me puse a hablar de belleza aquí en el canal Fue porque mire tanta mala información En muchos videos No me cabe una cosa con la otra Y yo no lo estoy haciendo de ningún lado mal Lo estoy haciendo porque a lo mejor la persona está dando la información Y la persona no sabe Pues esto yo lo tengo hace 4 o 5 años Ok Utilizaba las maquinarias grandes Y pues este es algo personal que no se utiliza Aunque viene una muy parecida Pero es profesional Este es para la de esto Esta es edición especial la que yo tengo Cuando yo la compré era bastante cara Ok Ahora no Ahora esto cualquier persona lo puede comprar Mis amores una de las cosas que yo le voy a explicar Ya yo no uso esta Ya yo no la uso Honestamente la tengo ahí Porque yo la cambié por la Nufase La Nufase Cuando la Nufase salió Me gusta mucho más He visto Cómo trabaja Y esa máquina me encanta muchísimo más Es la mejor Que yo He probado Y mire que he probado muchas Mis amores Esto fue inventado Esto no lo hicieron los chinos No le vamos a dar el crédito a los chinos Esto no fue hecho por los chinos Esto fue inventado Por Nikolas Tesla Los que no conocen Quien es Nikolas Tesla Nikolas Tesla fue El que Quiso inventar la luz Para darnos a nosotros Los carros Tesla Mucha de la tecnología Que estamos viviendo Y utilizando Hoy día Toda fue inventado por Nikolas Tesla Nikolas Tesla Fue Einstein No es El único Sino que Nikolas Tesla ¿Me entiendes? Es No quiero Ponerlos a competir Porque a los dos los admiro Pero uno tiene La una de la otra Mis amores Simplemente Él inventó esta tecnología ¿Ok? Mis amores Hablando de El video Yo no quiero hacer el video Muy largo Solo les quiero explicar Como no me lo voy a hacer ¿Ok? Esto se enchufla ¿Verdad? Entonces vamos a ponerle Vamos a ponerle Este Este Pero al principio Deberíamos Vamos a ponerlo Este Este que está aquí Este 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 es el que se utiliza Para cuando uno tiene Una espinita Mira a mi me sale Una espinita ahí Pues ese Solo se va a poner ahí Pero mis amores Esto No se debe Utilizar Directamente En la piel Esto Usted tiene que utilizar Una gasa Médica Un trapito Finito O papel de baño De una línea Nada más Después de apretar Después de ponerse Un aceite Lo mejor El aceite Mejor Que se puede utilizar El aceite Este Aragan Yo lo tengo ahí Yo nunca lo utilicé Porque no sé La calidad Y yo siempre Utilicé otro Que no tenía Que ver con ese Entonces Este Usted se lo pone Donde tenga la espinita Que le esté saliendo El barrito Lo que sea Usted se va a poner Ese pedacito ahí Y lo va Así No se supone Que lo deje pegado En un sitio Mucho Acuérdense Que esto es electricidad Una de las cosas Que le voy a decir Esto es gas Ok Esto se supone Que una persona Que tiene problemas Del corazón Tiene problemas De nervios Tiene problemas De Exofrenia Cosas así No utilice esto Porque esto le acelera Y le daña Está científicamente Comprobado Ok Si tiene metales Si usted tiene algo Tiene hasta que quitarse Los aretes Tiene que quitarse Absolutamente Todo Porque no puede Otra cosa No puede utilizar Absolutamente Ningún tipo de crema Tiene que leer Muy bien No puede utilizar Ningún tipo de serum Que contenga Ningún tipo de alcohol Porque esto es gas Que se está Atravesando aquí Y se le puede Prender la cara En fuego Ok El pelo Todo Tenga mucho cuidado Porque aunque no sea La cara Y usted se haya echado Spray de pelo En la cabeza O algún tipo Que contenga alcohol Usted se va a prender En fuego Tenga mucho cuidado Yo si Yo fui muy cuidadosa Con esta máquina Siento que la otra máquina La Nufase Es muy buena Esto antes de ponérselo Se lo tiene que desinfectar Ok Mis amores Esta Es la máquina Que nosotros utilizamos Y les voy a decir Ok Voy a sacar esta Para explicarle Este Miren mis amores Este es Para sacar Lo que viene siendo El puffy Las cosas Así que amanecemos Todo ¿Verdad? Esto lo subimos Lo subimos ¿Verdad? Lo mismo que hacemos Acá Lo hacemos acá Pero Lo que les voy a decir Es esto Esto es una de las cosas Esto es drenaje Linfático Usted no puede Subirse esto aquí Y dejárselo acá Se está haciendo Algo mal Usted tiene que leer Las instrucciones Muy bien Antes de usar esto Esto es un peligro Esto Deben Asesorarse Antes de usar esto Usted sube Usted sube Usted sube Y usted baja Ok Por esta vena Que tenemos aquí Este es para los ojos Acá Y toda la cosa Ok Este es el que se utiliza Este es el que se utiliza Para dar entonces La electricidad Por la cara Ok Lo va subiendo Lo va subiendo Ok Y si ya usted hizo El de aquí Para los ojos Ya no vaya con este A metérselo allá Aunque si no tiene Este adapter Lo puede utilizar No hay ninguna Ok Sube 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 Luego Sube Y lo baja Ok Vamos aquí Baja Vamos aquí Baja Vamos aquí Y baja Ok Siempre terminamos Este es el que se utiliza Este es el que se utiliza Este es el que se utiliza Si usted se sube aquí Si usted se sube aquí Y se lo deja acá Está dejando Todo eso ahí Ok Tiene que subir Y bajar Ok Es fácil No es ninguna cosa No es ninguna ciencia Del otro mundo Simplemente Uno sabe lo hacer Otra de las cosas Que le voy a decir Si usted tiene Manchas en la cara Si usted tiene Hyperpigmentation Esta fue una de las razones También Que no quería Utilizar Esta máquina Ok Porque esto es gas rojo Es luz roja Y la luz roja Lo que va a hacer Es O cualquier tipo de luz Sea de De la que sea Le va A intensificar La mancha Se la va a oscurecer Más Ok Utilicemos nuestro Sentido común Para saber Que es una cosa Con la otra Ok Esto está pasando Electricidad Pero la luz Es roja Es luz Ok No está haciendo nada Esto es como una bombilla Obviamente Más fuerte Que nos estamos pasando O sea Esto viene siendo La bombilla La luz Está ahí Y mis amores Pues Esto yo espero Que les ayude Si usted No tiene ninguna Hyperpigmentation No tiene nada Antes de Ponerse esto Pues entonces Usted está safe Pero por esa Es la razón Que yo No utilizo Más esta máquina La de NUFACE Que es la rosada Que yo tengo Como les dije Pasen por mi El video Donde dice Mis maquinarias Faciales O mis maquinarias De belleza Se los voy a Linkear aquí abajo Debajo de esto Para que ustedes Pues tengan Una Idea De las diferentes Máquinas Que pues yo Tengo Las que si Hice usar Las que Pues Me gustan Yo no digo Que esta máquina No me gustaba Simplemente Que al aprender En ese tiempo Que me Me Iba a intensificar Lo que es La melasma O algo así Pues No me sirve De verdad Y la tengo ahí Por No sé Pero pues No es mi maquinaria Mejor Mis amores Ahí en esa maquinaria Hablo de esta Que la tengo Desde hace mucho Tiempo también Como yo La utilizo Usted me han visto En mis En mis mascarillas Como yo tengo Y usted pase por ahí Y me deja saber Ok Mis amores Los quiero mucho Espero que el video Les haya servido Los haya sacado De duda Y antes de Pues Hacerse algo Usted sepa Los beneficios Que a veces No sabemos Cuáles Sabemos los beneficios Pero no sabemos Los contras Me entiende Mis amores Y a veces Por uno pasarse algo Que a lo mejor Parece O promete ser muy bueno Más bien se está Haciendo un daño Ok Yo fui conejito De India Que pasé muchas cosas Me entiende Y he visto Muchas muchachas Que tratando Esto y lo otro Entonces Les estoy hablando Con la voz de la experiencia Ok mis amores Un beso Y los quiero mucho Ok Chao